Me equivoqué, lo lamento, pero fue así. Lo que te da equilibrio y lo que te da fuerza es hacer aquello que crees que debes de hacer, salvo alguna cosa. Decirle que ese ordenador no tiene salida para puerto USB es sencillamente falso, no tiene salida para puerto USB. Y como fue una indemnización en diferido, en forma de simulación. Eso los ciudadanos no lo saben, hay que contarlo mucho. Nos ahorramos 8.000 millones el año pasado. Por ejemplo. La filia del IVA, que es el impuesto más injusto, la paga lo mismo el más pobre que el más rico. Lo que también tenemos que ser muy conscientes de una cosa, cuando una familia lo está pasando mal y no tiene empleo, por ejemplo, el nivel de exigencia hacia el responsable político se incrementa espectacularmente. Lógica. Y es una cosa lógica. Los hechos se resumen en dos palabras. Me equivoqué. Hemos conseguido bajar el paro, aumentar las pensiones y bajar la prima de riesgo para pagar menos intereses. No es cierto, salvo alguna cosa. Pero no tanto como nos gustaría. Y es que aún queda mucho por hacer. La segunda ya tal. La segunda ya tal. La segunda ya tal.